En otro tema, la Asociación de Periodistas de El Salvador, junto al Consejo Nacional de Atención Integral a la Persona con Discapacidad, desarrolló un taller para periodistas en el que se brindó información y herramientas para que los comunicadores puedan realizar su trabajo con un lenguaje y enfoque correcto al referirse a personas con discapacidad y su entorno social. Ya no se puede seguir viendo con aquel enfoque caritativo que tradicionalmente se venía viendo, de que a las personas con discapacidad había que ayudarle porque una persona con discapacidad no puede ser un actor productivo en la sociedad. Ya esos paradigmas hay que irlos cambiando. Y por ende la importancia de que el gremio periodístico se forme en estos temas porque con ciertas adecuaciones, incluso buscando las adaptaciones, uno puede ir desenvolviéndose en los distintos campos productivos de la vida.